Ella durmió al calor de las pasas Y yo desperté queriendo soñar Algún tiempo atrás pensé en escribirle Que nunca solté las trampas del amor Ya que el amor de música ni queda Nada nos libra, nada más queda No le enviaré Cenizas de rosas Yo pienso evitar Un roce secreto Ya que el amor de música ligera Nada nos libra, nada más queda Nada nos libra, nada más queda Nada nos libra, nada más queda 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 Gracias por ver el video.